Para los que decían que el arroz de la elección presidencial ya se había cocido. Esta semana el presidente se encargó de apagar el fuego de la estufa donde se estaba cociendo y cerros. Esta semana, quien más ha metido en apuros a la candidata oficialista Claudia Sheinbaum ha sido justo su jefe político. El presidente y los más radicales de Morena se enojaron con Claudia Sheinbaum porque durante el primer debate se quedó callada y no defendió a López Obrador ni a su gobierno. Los afines a Sheinbaum están tratando de aprovechar, y ya se sabe del enojo del presidente con la candidata, para posicionar la idea de que eso es lo más normal y natural del mundo, que es una sucesión presidencial como en cualquier otro lugar, en México históricamente la candidata o el candidato va tomando su propio camino, toma distancia del presidente. ¿Realmente Claudia Sheinbaum tiene distanciarse del López Obrador? El 28 de abril, a las 8 de la noche, vamos a tener esa. Ahí va a ser la gran señal. Esa noche es el segundo debate y López Obrador ya se la cantó a Claudia Sheinbaum. Él espera que cuando la cuestione sobre los malos resultados del gobierno, ella no se quede callada. Ella responda y defienda a López Obrador. Nada de que la estrategia... Vamos a ver el que hace Sheinbaum.